hola de nuevo amigos y amigas aquí estamos otra vez incansables hoy en clubes del mundo os vamos a hablar de un equipo de máxima actualidad el equipo austriaco de del bolsberg athletic sport club acaba de clasificarse para disputar los 16 avos de final de la europa league es la primera vez en su historia que logra esta hazaña también recordamos que el bolsberger lleva dos temporadas seguidas disputando la europa league realizando muy buenos partidos en la temporada anterior del 2018 al 19 logró un impresionante triunfo de 4 a 0 en el estadio del mítico borussia münzengladbach eso despertó la atención de todo el mundo futbolístico a este equipo austriaco tampoco la gran roma pudo derrotar al bolsberger en los dos partidos de la base del perdón de la fase de grupos de la temporada anterior en la actual temporada en la europa league y el bolsberger volvió a sorprender consiguiendo un gran triunfo por 4 a 1 o parís un auténtico bombazo el bolsberger athletic sport club tiene su sede en la ciudad de bolsberger la capital del distrito de bolsberg dentro del estado de karindia en austria cuenta con alrededor de 25.000 habitantes la población se encuentra situada en los alpes orientales en el valle del río una afluente del draba destaca el castillo bolsberg que fue mencionado por primera vez en 1178 y reconstruido en diversas ocasiones la última alrededor de 1846 en un estilo neotudor el club disputa sus partidos como local en el lavantal arena con una capacidad para alrededor de 8.000 espectadores anteriormente fue llamado sport stadion bolsberg y fue inaugurado en 1984 en 2012 el estadio fue reconstruido después de que el bolsberg ac accediera por primera vez a la bundesliga austríaca se construyó la actual tribuna principal y se aumentó el aforo a la capacidad actual los costes totales de la expansión y otras conversiones ascendieron a dos millones y medio de euros el bolsberg ac fue fundado en 1931 por varios amigos que decidieron crear un club después de la segunda guerra mundial empezó a participar brevemente en la liga regional de carintia en la década de los 50 el bolsberger militaba principalmente en una liga regional conocida como taurendita en 1968 logró su ascenso a la liga regional centro que por aquella época representaba la segunda categoría del sistema de ligas austriaco más tarde esa liga cambió su denominación a liga nacional durante la década de los 70 el bolsberger logró establecerse como un equipo consolidado en la liga nacional en los 80 la categoría volvió a cambiar su nombre y llegó a conocerse como segunda división a pesar de sufrir un descenso a nivel regional en 1985 el equipo logró regresar rápidamente a la segunda división en 1994 el bolsberger fue club fundador de la recién creada liga regional centro en la primera década del nuevo milenio el club llegó a conocerse con el nombre de bolsberger ac sant andré debido a una colaboración con sus vecinos del sk sant andré ambos equipos decidieron unir fuerzas pero sin perder la independencia de ninguno de los dos equipos en 2010 por fin lograron juntos el ascenso a la segunda división nacional conocida como erstliga en 2012 logran algo histórico ascienden por primera vez a la máxima categoría la bundesliga austriaca al ganar el campeonato de la segunda división de austria desde entonces el bolsberger ha jugado ininterrumpidamente en la bundesliga austriaca consolidándose como un equipo a tener en cuenta en la máxima división del país después de su histórico ascenso el club volvió a su antigua denominación de polsberger athletic sport club conocido con la abreviatura de w a c en su primera temporada lograron un meritorio cuarto puesto y les faltó poco para entrar en competiciones europeas en la temporada 2014 a 15 el club se convirtió en el primer club de la región de karintia en sustentar el liderazgo durante alguna jornada de la bundesliga austriaca finalmente acabaron quintos con un total de 52 puntos en 2015 tras acabar con un destacable tercer puesto en la liga juegan por primera vez en la europa league pero tras eliminar en la primera ronda clasificatoria al representante bielorruso del saque york soligorsk en la segunda ronda ya no pueden con el poderoso borussia dortmund alemán y en 2019 terminan de nuevo tercero en la liga y vuelven a disputar la europa league clasificándose en esta ocasión para la fase de grupos de la segunda competición europea más importante en las próximas semanas veremos si el bolsberger tiene suerte en el sorteo de 16 avos de final de la europa league y continúa sorprendiéndonos a todos los aficionados de europa y del mundo entero también comentar que el club tiene un equipo filial en la regional liga centro y que provee a la entidad con talentosos jugadores de la región que logran dar el salto al primer equipo estamos seguros que tanto vosotros como en clubes del mundo seguiremos observando la evolución de este interesante club austríaco y esto es todo por hoy queridísimos seguidores y seguidoras recordaros que si queréis que clubes del mundo os haga un vídeo de un equipo de vuestra elección lo podéis solicitar a través de una donación mínima de 10 euros o dólares a través de nuestra cuenta de patreon las instrucciones en la descripción del texto de este vídeo y si os ha gustado regálanos un me gusta y suscríbete al canal no pensamos parar muchos proyectos que pronto operan la luz para todos vosotros y vosotras y si cada club merece contar su historia claro que sí nos vemos amigos y amigas en el próximo vídeo abrazos gigantes y universales